acerca de la gluconeogénesis quisiera saber si pueden ver la presentación si se ve profe incluso algunos compañeros están diciendo que no les acepta en la llamada profe voy a escribirle a javier dale profe bueno ahí ya ahí ya le escribí bueno mientras tanto nosotros vamos a recordar un poquito lo último que veíamos la clase pasada decíamos que hablábamos de la gluconeogénesis habíamos explicado que en periodos de ayuno cuando las reservas de glucógeno se van agotando en el hígado nuestro organismo debe recurrir a la síntesis de nueva glucosa a partir de precursores no glucídicos es decir a partir de precursores que no son hidratos de carbono y este proceso es lo que conocemos como gluconeogénesis gluconeogénesis significa síntesis de nueva glucosa y porque nueva y porque sintetizamos glucosa o sea es glucosa que no entró con la dieta es glucosa que no viene del glucógeno es glucosa que viene de precursores que no son hidratos de carbono es como decir fabricamos glucosa de la nada de lo que no era hidrato de carbono verdad entonces en el contexto de nuestras vías de metabolismo de hidratos de carbono entonces podríamos de manera simplificada asumir que la gluconeogénesis consiste en la síntesis de glucosa a partir del piruvato pero no solamente podemos sintetizar glucosa a partir del piruvato sino también de otros intermediarios que pueden generar piruvato o alguno de los intermediarios por ejemplo ciertos aminoácidos que al degradar se dan piruvato el lactato que es el producto final de la glicolisis anaeróbica pueden generar piruvato y este piruvato ser utilizado como sustrato de la gluconeogénesis también como veremos posteriormente el oxalacetato es un intermediario clave en la gluconeogénesis por tanto todos aquellos metabolitos que puedan generar oxalacetato también pueden suministrar carbono para la gluconeogénesis bueno recordemos que la gluconeogénesis no es la inversa de la glicolisis y transcurre mayoritariamente en el citoplasma de células hepáticas en un 90 por ciento y también en un 10 por ciento en la corteza renal bueno vamos a pasar un poquito todo esto de la de la estequiometría recordar que la gluconeogénesis para sintetizar glucosa a partir del piruvato se requieren dos moléculas de piruvato más dos de NADH que podrían considerarse que son productos de la glicolisis verdad también el producto de la glicolisis son productos de la glicolisis 2 de ATP sin embargo la gluconeogénesis requiere 4 ATP más 2 GTP es decir aparte de los productos de la glicolisis que son 2 piruvato más 2 NADH más 2 ATP la gluconeogénesis requiere de 2 ATP adicionales más 2 GTP por eso que no podemos decir que la gluconeogénesis es la inversa de la glicolisis es la inversa de la glicolisis el gasto total neto para la gluconeogénesis o sea por adicionalmente a los productos de la glicolisis la gluconeogénesis requiere 2 ATP y 2 GTP es importante recordar que como vamos a ver después la oxidación de los ácidos grasos si bien no puede suministrar carbono para la gluconeogénesis si genera la energía necesaria para que la gluconeogénesis tenga lugar es decir en situaciones de hipoglicemia cuando hay gluconeogénesis activa la degradación de ácidos grasos permite generar el ATP y el GTP necesarios para sostener la gluconeogénesis bueno ¿de dónde viene el carbono para la gluconeogénesis? el carbono como decíamos bueno en esencia de manera simplificada podemos asumir que la gluconeogénesis consiste en transformar piruvato en glucosa ¿verdad? ahora ¿de dónde viene ese piruvato? puede venir del lactato que resulta de la glicolisis anaerobia también el carbono puede venir del glicerol el glicerol puede incorporarse a la gluconeogénesis en forma de gliceral de hidotrefosfato este glicerol proviene de la hidrólisis de los triacigliceroles también otros aportantes de carbono son los cetoácidos como piruvato y oxalacetato que provienen de la transaminación de alanina aspartato farragina respectivamente y finalmente el propionato que procede de la degradación de esqueletos carbonados de valina isoleucina metionina y treonina es decir son aminoácidos que dan propionato ¿verdad? al degradarse y también los extremos de los ácidos grasos de cadena impar y la cadena lateral del colesterol también generan propionato al degradarse ¿verdad? entonces bueno como vamos a ver más adelante el propionato puede convertirse en subsinilco A que es un intermediario del ciclo de Krebs y este en oxalacetato es decir todo aquello que pueda dar oxalacetato o piruvato va a poder constituirse en un sustrato para la gluconeogénesis ahora vamos a pasar un poquito porque todo esto en realidad ya lo habíamos visto la clase pasada bueno entonces esto es lo que acabamos de ver ¿verdad? que son las fuentes de carbono para gluconeogénesis ahora bien hay otros compuestos que no pueden ser utilizados como sustratos de la gluconeogénesis ¿qué son? el acetato nosotros no tenemos el ser humano no puede convertir acetato en piruvato ni en oxalacetato no hay una vía metabólica para el efecto fíjense que el acetato es el producto principal de la degradación de ácidos grasos los ácidos grasos cuando se degradan dan acetato y como el acetato no puede utilizarse para producir piruvato ni oxalacetato entonces no podemos hacer no podemos fabricar glucosa a partir de fragmentos de dos carbones en otras palabras los cuerpos cetónicos tampoco sirven no confundamos cuerpos cetónicos con cetoácidos muchos cetoácidos pueden usarse para gluconeogénesis pero no todos los cuerpos cetónicos que son acetona acetato acetato y beta hidroxibutilato no pueden tampoco transformarse en glucosa y dos de los aminoácidos sólo dos de los aminoácidos no pueden utilizarse para gluconeogénesis que son leucina y lisina por eso se les llama aminoácidos cetogénicos todos los demás los 18 aminoácidos restantes al degradarse sus esqueletos carbonados pueden utilizarse como sustratos de la gluconeogénesis ahora si bien la gluconeogénesis entonces puede obtener carbono de diferentes fuentes en realidad sólo unos pocos precursores carbonados son los que circulan en sangre y son los que en la práctica sirven como sustratos principales de la gluconeogénesis y estos son el lactato procedente de los eritrocitos y los músculos de contracción rápida el glicerol procedente del tejido adiposo y la alanina procedente del tejido muscular entonces como decíamos hay muchos posibles metabolitos que pueden aportar carbono a la gluconeogénesis ahora de estos los que normalmente circulan en la sangre y son los principales aportantes de carbono para la gluconeogénesis son el lactato, el licerol y la alanina acuérdense que la gluconeogénesis ocurre principalmente en el hígado también un poco en los riñones pero sólo un 10% entonces para que ocurra la gluconeogénesis en el hígado los compuestos que aportan el carbono tienen que llegar al hígado a través de la sangre y de dónde vienen el lactato por ejemplo dónde se genera lactato a ver qué es el lactato es un ácido orgánico no es profe sí, es un hidroxiácido y dónde se genera en los músculos en los músculos de contracción rápida y en los eritrocitos que son los únicos sitios donde hacemos glicólisis anaeróbica ¿verdad? entonces el lactato que se genera por glicólisis anaeróbica en los eritrocitos y los músculos de contracción rápida circulan por la sangre y llegan al hígado donde pueden ser sustratos de la gluconeogénesis esto esto en realidad esta circulación de lactato que permite generar glucosa en el hígado que después puede volver salir a la sangre y volver al músculo cierra un circuito que se conoce como el ciclo de Cori que ya habíamos hablado en la clase pasada algo similar ocurre con la alanina la alanina es un aminoácido ¿verdad? que en casos de necesidad sale del músculo ¿sí? el músculo acuérdense que es como una reserva de proteínas bueno, entonces sale alanina del músculo circula por la sangre y llega al hígado donde por transaminación genera piruvato y este piruvato puede utilizarse para gluconeogénesis a su vez esa glucosa que sale nuevamente del hígado puede volver a llegar al músculo y generar piruvato que puede volver a convertirse en alanina cerrando otro circuito similar al ciclo de Cori que en este caso se conoce como cicloglucosa alanina y finalmente el otro sustrato de la gluconeogénesis que es muy importante es el glicerol procedente del tejido adiposo ¿por qué vendría glicerol del tejido adiposo? a ver, ¿en qué situación? ¿en ayuno prolongado, profe? o en el caso que hay un gasto energético muy grande ¿qué tiene que pasar para que salga glicerol del tejido adiposo? hay que hay que metabolizar los triacilglicéridos, profe? excelente hay que degradar los triacilgliceroles ¿verdad? y eso generalmente ocurre en periodos de ayuno se degradan las reservas de grasa del tejido adiposo y sale glicerol y ese glicerol que sale luego de la lipólisis en el tejido adiposo llega al hígado y se puede usar para gluconeogénesis bien decíamos que la gluconeogénesis no es precisamente la inversa de la glicólisis pero sí la mayoría de las reacciones de la gluconeogénesis son en realidad simplemente la inversa de las reacciones glicolíticas excepto tres de ellas la glicólisis como sabemos es la degradación de glucosa para formar piruvato ¿verdad? implica diez reacciones de estas diez reacciones que permiten transformar la glucosa en piruvato siete son reversibles y pueden ocurrir de manera inversa en la gluconeogénesis sin embargo hay tres reacciones de la glicólisis que tienen valores de delta G muy negativos son altamente exergónicas por lo cual resulta imposible para la célula revertir dichas reacciones la primera de esas es la fosforilación de la glucosa por la exotinasa para dar glucosa C-pofato que tiene una delta G estándar de una delta G de menos 32,9 fíjense que es altamente exergónica por tanto no puede ocurrir en sentido puerto a partir de glucosa la conversión de glucosa C-pofato a fructosa C-pofato es fácilmente reversible gobernada por acción de masas así que puede ocurrir en un sentido o en otro dependiendo de los de la disponibilidad de ambos intermediarios otra reacción irreversible de la glicólisis es la catalizada por la fosforutoquinasa que es la conversión de fructosa C-pofato en fructosa 1,6-bifofato fructosa C-pofato más ATP recuerden que implica hidrólisis de ATP es la segunda reacción donde se gasta ATP fructosa C-pofato más ATP para dar fructosa C-pofato entonces como esta reacción es irreversible es muy exergónica es irreversible y por tanto debe la reacción inversa o sea convertir fructosa C-pofato a fructosa C-pofato debe ir por otro camino luego de fructosa C-pofato no C-pofato a fofuenol piruvato o sea todas las reacciones que están entre medio de estos dos intermediarios son reversibles y pueden ocurrir en un sentido o en otro dependiendo de las condiciones y la última reacción de la glicólisis es nuevamente irreversible es decir la hidrólisis de fofuenol piruvato con fosforilación de ADP para dar ATP más piruvato esta es la reacción 10 catalizada por la piruvatoquinasa es altamente exergónica por tanto irreversible entonces de las 10 reacciones de la glicólisis hay solamente 3 que son irreversibles las reacciones 1 que es fosforilación de la glucosa la 3 que es la fosforilación de fructosa C-pofato para dar fructosa C-pofato y la 10 que es la hidrólisis de fofuenol piruvato con síntesis de ATP por fosforilación a nivel de sustrato entonces el hígado cuenta con 3 enzimas que catalizan las reacciones opuestas y son parte de la gluconeogénesis estas son perdón no son 3 son 4 la combinación entre piruvato carboxilasa y fofuenol piruvato carboxiquinasa que a través de 2 reacciones permiten transformar piruvato en fofuenol piruvato y no solamente a través de 2 reacciones se utilizan 2 ATP y 2 GTP ¿por qué les parece que debe ser esto así? a ver la hidrólisis de fofuenol piruvato permite generar 2 ATP o sea 2 fofuenol piruvato al hidrolizarse dan 2 ATP y 2 de piruvato sin embargo para convertir nuevamente estos 2 piruvatos en 2 de fofuenol piruvato no son suficientes esos 2 ATP sino que además necesito 2 GTP ¿por qué les parece? a ver para evitar que la molécula se vuelva a la otra profe la medida de regulaciones no precisamente es una medida de regulación a ver ¿cómo te llamas vos? yo soy Tales profe incluso yo solamente quería comentar una cosa profe ahora mismo en la sala nosotros estamos en 6 personas siendo que de las 6 3 son alumnos y el resto yo creo que no logró entrar o no entrar 6 personas? sí ahora mismo 6 personas siendo 3 solamente alumnos sí profe contigo y con Javier Dios mío qué grave es esto bueno ay dios bueno profe pero están solicitando los compañeros no lo aceptan más qué cosa más rara bueno discúlpame un ratito voy a poner en silencio y voy a llamarle a Javier para tratar de resolver chau chau Gracias. Gracias. Chicos, ahí parece que Javier no estaba conectado. Ahí ya hablé con él. Les va a aceptar. Avísenle a sus compañeros, por favor. Gracias. Chicos, ¿ustedes me escuchan? Sí, profe. Ahora, ahora parece que recién están entrando. Bueno, vamos a esperar un poquito que entren todos. Qué bárbaro. Gracias. 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 Creo que podemos retomar, ¿verdad? Buenos días a todos los que entraron recién. Les pido disculpas, no sé qué sucedió. Yo estaba convencida de que habían ingresado todos a la sala. Entonces, bueno, vamos a retomar un poquito nuestra clase de la semana anterior acerca de la gluconeogénesis. La gluconeogénesis es una vía metabólica que tiene como objetivo sintetizar glucosa. Glucosa a partir de precursores no glucídicos. Antes de seguir, quisiera saber si se me escucha bien. Sí, de acuerdo. Me escucha bien. Bueno, entonces, como decíamos, las fuentes de carbono para la gluconeogénesis pueden venir de todos aquellos intermediarios que permitan que puedan transformarse en piruvato o en oxalacetato. Pero los principales que circulan en la sangre son el lactato, resultante de la glicogénesis anaerobia, el glicerol. Bueno, tenemos, estos son las posibles fuentes de carbono. Lactato, glicerol, cetoácidos y propionato. No podemos fabricar glucosa a partir de acetato, de cuerpos cetónicos, ni de aminoácidos cetogénicos. Ahora, de todos los posibles sustratos, o sea, de todos los posibles proveedores de carbono para la gluconeogénesis, los más importantes y los que circulan normalmente en sangre son el lactato, que proviene de la glicolicía anaeróbica, de eritrocitos y músculos de contracción rápida, el glicerol, procedente del tejido adiposo, y la alanina, que proviene del músculo. La gluconeogénesis, si bien mirando de manera global, podría aparentar ser simplemente una inversa de la glicólisis, porque la glicólisis es la degradación de glucosa para dar dos moléculas de piruvato, y la gluconeogénesis es la conversión de estas dos moléculas de piruvato en glucosa. Entonces, mirando de esa manera, podría parecer que la gluconeogénesis es sencillamente recorrer el camino inverso de la glicólisis. Sin embargo, de las 10 reacciones de la glicólisis, 7 son reversibles y pueden ocurrir en ambos sentidos. Por tanto, esas 7 reacciones son catalizadas por 7 enzimas que pueden considerarse como enzimas de la glicólisis y la gluconeogénesis. No sé si me explico. Es decir, la transformación de glucosa C-fofato en fructosa C-fofato es una reacción de la glicólisis, y la conversión de fructosa C-fofato a glucosa C-fofato es una reacción de la gluconeogénesis. Es decir, hay 7 reacciones de la glicólisis, que en sentido inverso se consideran reacciones de la gluconeogénesis. Sin embargo, hay 3 reacciones de la glicólisis, que son las reacciones 1, 3 y 10, catalizadas por la exoquinasa, la fosfofructoquinasa y la piruvatoquinasa respectivamente, que son irreversibles. Por tanto, no pueden, la misma enzima no puede catalizar la reacción inversa. Es decir, la exoquinasa fosforila glucosa C-fofato, pero no puede eliminar el fosfato de la glucosa C-fofato y regenerar la glucosa. ¿Eso qué significa? ¿Que la glucosa C-fofato no se puede defosforilar? Sí puede, puede hacerlo, pero no es la misma enzima la que va a defosforilar la glucosa. Puede hacerlo mediante otra enzima. O sea, para considerar que una reacción es reversible, tiene que ser la misma enzima la que pueda catalizar la reacción en ambos sentidos. ¿Me explico? Entonces, ¿se puede transformar la glucosa C-fofato en glucosa? Sí, en el hígado, solamente, la mayoría de las células no, en el hígado y en los riñones, en menor proporción, pero a través de otra enzima. Otra de las reacciones irreversibles de la glucólisis es la fosforilación de la fructosa C-fofato para formar fructosa 1,6-bifofato, que está catalizada por la fosfofructoquinasa. Recuerda, fructosa C-fofato más ATP para dar fructosa 1,6-bifofato. Coincidentemente, estas dos reacciones son las dos reacciones de la glucólisis que consumen ATP. Fosforilación de glucosa para dar glucosa C-fofato y la fosforilación de fructosa C-fofato para dar fructosa 1,6-bifofato. Y esto en realidad no es una coincidencia. Es que justamente como las dos reacciones están acopladas a la hidrólisis de ATP, tienen valores de delta G muy negativos. O sea, la hidrólisis de ATP hace que el delta G de estas reacciones sea muy negativo. Por tanto, no pueden ocurrir en sentido opuesto. Y la última reacción de la glucólisis, que es la hidrólisis del fosfenol piruvato, con fosforilación de ADP para dar piruvato más ATP, también es irreversible. Y esto es muy lógico que sea irreversible porque fíjense que esta reacción, la reacción catalizada por la piruvatoquinasa, implica nada más y nada menos que la hidrólisis del intermediario más energético del metabolismo, que es el fosfenol piruvato. Fosfenol piruvato más ADP para dar piruvato más ATP. Es impensable que el ATP pueda transferirle fosfato al piruvato para formar fosfenol piruvato. ¿Por qué? Sencillamente porque la delta G de hidrólisis del fosfenol piruvato es mucho más alta que la del ATP. Y esto hace a esta reacción también muy exergónica y por tanto irreversible. Entonces, ¿cuáles son las reacciones de la gluconeogénesis? Que no corresponden a reacciones que no corresponden a la inversa de reacciones glicolíticas. Y son justamente aquellas reacciones que requieren de enzimas diferentes para revertir las reacciones irreversibles de la glicólisis. ¿Ok? Entonces, estas tres reacciones irreversibles, que por cierto, por cierto, y esto no es coincidencia, las tres son reacciones donde se hidrolizan compuestos ricos en energía. Por eso justamente son tan exergónicas e irreversibles. Las dos primeras implican hidrólisis de ATP y la última implica la hidrólisis de fosfenol piruvato. Entonces, ¿cómo, qué estrategia usa el hepatocito para convertir el piruvato en glucosa? Y debe tener unos caminos alternativos, unos bypasses, ¿verdad? Para revertir estas reacciones irreversibles de la glicólisis. Entonces, el piruvato se puede convertir en fosfenol piruvato mediante la acción secuencial de dos enzimas. La piruvato carboxilasa, que transforma piruvato en oxalacetato, con gasto de dos ATP. Y la fosfenol piruvato carboxilasquinasa, que va a transformar ese oxalacetato en fosfenol piruvato. Fíjense que para revertir una única reacción de la glicólisis, donde se generan dos ATP, se requieren dos reacciones. Es decir, el piruvato no puede convertirse en fosfenol piruvato en una única reacción. Deben ocurrir dos pasos. Y fíjense que en la reacción 10 de la glicólisis se generan dos ATP. Sin embargo, para volver a convertir estos dos de piruvato en dos de fosfenol piruvato, se requieren de esos dos ATP que se generaron y adicionalmente dos GTP. A ver si alguien puede explicarme por qué. ¿Por qué no son suficientes los dos ATP generados aquí? ¿Puede ser por la alta carga energética del fosfenol piruvato? Exactamente. El fosfenol piruvato es un compuesto rico en energía mucho más energético que el ATP. Entonces, la hidrólisis de un fosfenol piruvato tiene energía suficiente casi para sintetizar dos ATPs, pero sintetiza solo uno. Por eso es una reacción tan exergónica. Ahora, cuando yo quiero hacer lo contrario, cuando yo quiero que el ATP le dé energía al piruvato para sintetizar fosfenol piruvato, obviamente la energía no alcanza porque tengo que formar un enlace de mucho más alta energía que el que voy a hidrolizar. Es por eso que para convertir un piruvato en un fosfenol piruvato, necesito no solamente un ATP, sino además un GTP. Es decir, debo hidrolizar dos enlaces ricos en energía para convertir piruvato en fosfenol piruvato. Después vamos a ver esta reacción con mayor detalle. La otra reacción, la otra enzima propia de la gluconeogénesis, o sea, estas son las que están en rojo, son enzimas propias de la gluconeogénesis, no son compartidas con la glicólisis. Esas otras siete enzimas que catalizan reacciones reversibles de la glicólisis pueden considerarse enzimas de la glicólisis y de la gluconeogénesis, dependiendo de en qué sentido catalicen la reacción. Ahora, estas tres, cuatro, que están en rojo, son enzimas exclusivas de la gluconeogénesis, que van a revertir estas tres reacciones irreversibles. La siguiente, fructosa difosfato, fosfatasa, es la enzima que hidroliza el grupo fosfato de la fructosa nocebifosfato para dar fructosa 6-fosfato, es decir, para revertir la reacción catalizada por la fosfofructoquinasa. Y la última sería la glucosa 6-fosfatasa, que hidroliza el grupo fosfato de la glucosa 6-fosfato para dar glucosa libre. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a ver entonces con mayor detalle estas reacciones. Entonces, como decíamos, estas tres reacciones irreversibles de la glicólisis transcurren en sentido inverso mediante otras reacciones y otras enzimas, que son las que acabamos de ver. Entonces, para revertir la acción de la exoquinasa, tenemos a la glucosa 6-fosfatasa. Para revertir la acción de la fosfofructoquinasa 1, tenemos a la fructosa bifosfato-fosfatasa. Y para revertir la acción de la piruvatoquinasa, que cataliza la reacción 10, se requieren de dos enzimas, porque son dos reacciones, que son la piruvatocarboxilasa más la fosfanolpiruvatocarboxiquinasa. Además de estas enzimas, que son las necesarias para convertir piruvato en glucosa, debemos agregar otras enzimas necesarias para obtener los intermediarios iniciales. Es decir, estas son las enzimas que yo voy a necesitar, estas cuatro enzimas yo voy a necesitar si voy a hacer gluconeogénesis a partir del piruvato. Pero si yo voy a hacer gluconeogénesis, por ejemplo, a partir del lactato, yo necesito sumarle a estas cuatro la enzima necesaria para convertir el lactato en piruvato. Por ejemplo, lactato deshidrogenasa. ¿Me explico? Si voy a hacer gluconeogénesis a partir de alanina, tengo que a estas cuatro sumarle una aminotraferasa que convierta la alanina en piruvato. Y así sucesivamente. Si voy a hacer gluconeogénesis a partir del glicerol, necesito glicerol quinasa y glicerol trefosfato deshidrogenasa, etc. Entonces, la gluconeogénesis no tiene una sola estetometría porque va a depender del sustrato de origen. El sustrato a partir del cual se va a generar la glucosa. Aquí podemos ver las diez reacciones de la vía glicolítica. ¿Verdad? Dijimos que siete de ellas son reversibles y pueden ocurrir en un sentido o en otro. Por tanto, todas estas enzimas, enolasa, fosfoliceratomutasa, fosfoliceratoginasa, gliceralidotremofato deshidrogenasa, todas estas enzimas pueden considerarse tanto enzimas de la glicólisis como de la gluconeogénesis. Indistintamente. Dependiendo de en qué sentido estén fluyendo los intermediarios. Ahora, aquí vemos las que son exclusivas de la glicólisis y de la gluconeogénesis. La exoequinasa y su contraparte glucosa-6-fofatasa. La fofofructoequinasa y su contraparte fructosa-1-6-bifofatasa. Y las dos enzimas que revierten la acción de la piruvatoequinasa, que son piruvatocarboxilasa y fofenolpiruvatocarboxiquinasa. Agrandando un poquito, viendo este esquema por partes para hacer más, para que se vea mejor, aquí vemos entonces cómo se da la conversión de piruvato en fofenolpiruvato. En una primera reacción, el piruvato se carboxila con gasto de ATP para dar oxalacetato mediante la enzima piruvatocarboxilasa. Y posteriormente, este oxalacetato vuelve a descarboxilarse con gasto de GTP para generar fofenolpiruvato. Y aquí las otras dos reacciones propias de la gluconeogénesis, que es la hidrólisis de fructosa-1-6-fofato, para dar fructosa-6-fofato, y la hidrólisis de glucosa-6-fofato mediante la enzima glucosa-6-fofatasa. Entonces, si la gluconeogénesis es convertir piruvato en glucosa, a partir de diferentes intermediarios metabólicos, entonces estos intermediarios pueden introducirse en la gluconeogénesis en diferentes puntos. O sea, no solamente la gluconeogénesis puede comenzar con piruvato. Por ejemplo, puede comenzar a partir de glicerol. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque el glicerol puede oxidarse y fosforilarse para dar dihidroxia, acetona, fosfato. ¿De dónde puede venir el glicerol? A ver, chicos. El tejido adiposo era profano. Muy bien. Por la degradación de triacilglicerol es el tejido adiposo. Exactamente. Fíjense que cuando hacemos gluconeogénesis a partir de glicerol, saltamos todos estos primeros pasos. ¿Sí? Ya solamente se requieren, a ver, bueno, estas reacciones más otras cuatro para sintetizar glucosa. También a partir de aminoácidos como asparragina y aspartato que pueden generar oxalacetato. El oxalacetato es un intermediario clave de la gluconeogénesis. Y aquí no solamente asparragina y aspartato. Fíjense que el oxalacetato es un intermediario del ciclo de Krebs. Por tanto, todos los intermediarios del ciclo de Krebs pueden aportar carbono a la gluconeogénesis. Y los aminoácidos que al degradarse dan, esos intermediarios. Por ejemplo, hay varios aminoácidos que al degradarse dan alfacetoglutarato, como arginina, glutamato, histidina. Hay otros aminoácidos que al degradarse dan subsinilcoenzima A, otros que dan fumarato. Y finalmente, todos los intermediarios del ciclo se convierten en oxalacetato. ¿Verdad? O sea, todo aquello que puede convertirse en oxalacetato aporta carbono a la gluconeogénesis. Y finalmente, todo aquello que pueda convertirse en piruvato. Por ejemplo, alanina, como decíamos, que viene el músculo, y lactato, que procede de la glicólisis anaeróbica. Entonces, como la gluconeogénesis puede recibir, o sea, puede venir de diferentes sustratos, que pueden entrar en diferentes partes, digamos, de la vía metabólica, no hay una única estequiometría para la gluconeogénesis. Recuerden lo que es la estequiometría, ¿verdad? Es la reacción neta de todos los sustratos y todos los productos. Entonces, podemos escribir la estequiometría de la gluconeogénesis partiendo del piruvato, partiendo de lactato, partiendo de alanina, partiendo de aspartato, partiendo de glicerol. ¿Sí? Y la estequiometría en la reacción neta, obviamente, va a ser diferente. Entonces, si escribimos la estequiometría a partir del piruvato, antes de mostrar la estequiometría, a ver, ¿qué voy a necesitar? A ver si me pueden decir ustedes. ¿Qué voy a necesitar para convertir dos moléculas de piruvato en una de glucosa? A ver, aparte de las dos de piruvato, ¿qué más voy a requerir? Acuérdense que para formar una molécula de glucosa, estas 11 reacciones tienen que ocurrir dos veces cada una. A ver, ¿qué se necesita? A ver, chicos, respondo, no importa si se equivocan. ¿Y las enzimas, profe? Sí, las enzimas, por supuesto. Pero aparte, ¿qué más necesito? Nat, no puede ser, profe. Nat H. Para revertir esta reacción. Nat H. Pero el Nat H era luego un producto de la glicólisis, o sea que ahí, digamos que se compensa. El mismo Nat H que se generó acá, se puede utilizar para revertir esta reacción. ¿Qué más necesito? A ver. Necesito también dos ATP que se generaron acá, ¿verdad? Los dos ATP que fueron ganancia neta de la glicólisis, también necesito. Pero eso ya se va a gastar acá, en el primer paso. ¿Qué más? A ver. GTP. Necesito dos GTP, y voy a necesitar otros dos ATP. ¿Sí? O sea, aparte de los dos ATP generados en la glicólisis, voy a necesitar otros dos más. Entonces, ¿cómo quedaría la efectiometría de la gluconeogénesis a partir de piruvato? Dos de piruvato, más cuatro de ATP, más dos de GTP, más dos de NADH, para dar una molécula de glucosa, más cuatro ADP, más dos GTP, más seis de fosfato inorgánico, más dos de NAD. ¿Sí? Por eso, es que como decíamos, no se puede considerar la inversa de la glicólisis, porque en la glicólisis, por degradación de una molécula de glucosa en dos de piruvato, se generan dos ATP. En cambio, para revertir esto, yo necesito cuatro de ATP y dos de GTP. ¿Sí? Es decir, cuatro enlaces ricos en energía, más que yo tengo que romper para convertir piruvato en glucosa, y para que estos sean exergónicos. exergónicos. Ahora, si yo planteo la estequiometría a partir del lactato, ¿qué creen ustedes que cambiaría? ¿Va a ser igual que la estequiometría a partir de piruvato? ¿O qué sería diferente? ¿Puede ser que no haya NADH ahí? Sí, exactamente. Exactamente. Porque para convertir, o sea, para llegar a piruvato a partir del lactato, el lactato se tiene que oxidar y ahí ya va a generar el NADH. Entonces, este NADH desaparece. Si yo planteo la estequiometría de la gluconeogenesis a partir del lactato, es simplemente dos de lactato más cuatro de ATP más dos de GTP. Y los mismos productos, ¿verdad? ¿Por qué se eliminó el NADH? Y porque el NADH necesario ya se va a generar cuando el lactato se oxide a piruvato. Ahora, a partir de alanina, ¿qué cambiaría? Tengo que convertir primero alanina en piruvato. ¿Qué se requiere para convertir alanina en piruvato? A ver. Este todavía no lo conocen tanto, ¿verdad? Necesito eliminar el grupo amino de la alanina, convertirle a un aminoácido en un cetoácido. Para eso se requiere una reacción de transaminación con un cetoácido aceptor que es el alfacetoglutarato. Entonces, a la estequiometría propia del piruvato le tengo que agregar un cetoácido aceptor que es para retirar el grupo amino de la alanina y convertirla en piruvato. Entonces, esta reacción adicional de transaminación va a convertir 2 de alfacetoglutarato en 2 de glutamato. ¿Sí? Y por último, a partir del... Por supuesto, la energía, o sea, la cantidad de compuestos ricos en energía es la misma en todos los casos. 4 de ATP más 2 de GTP. Eso no cambia. Ahora, miren qué sucede cuando hacemos gluconeogénesis a partir del glicerol. Y antes de mostrarles la estequiometría, yo quiero que ustedes piensen qué es lo que va a cambiar. Por supuesto que no va a estar este alfacetoglutarato. A ver, comparando con la gluconeogénesis a partir del piruvato. Vamos a mirar el diagrama y quiero que ustedes me digan, si hacemos gluconeogénesis a partir del glicerol, ¿qué me voy a ahorrar? Dos moléculas de glicerol, ¿qué me voy a ahorrar? comparando con el piruvato. ¿El uso de GTP? ¿Me voy a ahorrar el uso de GTP? ¿Y qué más? ATP también, profesor. También me voy a ahorrar el uso de ATP y también me voy a ahorrar el uso de NADH. Porque voy a empezar desde acá ya. O sea, me ahorro toda esta primera parte. Y no solamente que me voy a ahorrar este NADH, sino que como el glicerol se tiene que oxidar, voy a generar otro NADH. O sea, la tequiometría en realidad va a ser bastante diferente partiendo del glicerol. Se gasta mucho menos energía. Fíjense, dos glicerol más dos de ATP no más. Solamente dos de ATP más dos de agua más dos NADH oxidados para dar glucosa más dos de ADP más dos de NADH. significa, con esto podemos concluir que la forma más económica para la célula, la que menos energía consume para hacer gluconeogénesis es a partir del glicerol. ¿Por qué? Porque empezamos a partir de un sustrato que se convierte ya en un intermediario muy avanzado de la gluconeogénesis, es decir, saltamos todas esas primeras etapas para generar fosfonol piruvato, que se gasta mucha energía. y además como se tiene que oxidar en lugar de necesitar NADH, no solamente que no necesita NADH sino que genera NADH y como sabemos el NADH es sinónimo de energía, ¿verdad? es un doctor Ferro lo comparaba con un cheque, ¿verdad? que podemos llevar al banco que es la mitocondria y convertirlo en ATP. Bien, vamos a de esas tres reacciones que dijimos que tenemos que revertir, ¿se acuerdan? La inversa de las reacciones 1, 3 y 10. En realidad la más importante, o sea, la que realmente amerita un análisis especial es la síntesis de fosfonol piruvato a partir de piruvato. Para eso se requiere de dos reacciones. Una primera que es la carboxilación de piruvato para generar oxalacetato, reacción catalizada por la enzima piruvato carboxilasa que consume además bicarbonato más ATP para generar oxalacetato y a continuación la descarboxilación y fosforilación del oxalacetato para generar fosfonol piruvato. Acuérdense que ¿qué es lo que yo estoy queriendo revertir? ¿Qué reacción es la que yo estoy queriendo revertir? La hidrólisis de fosfonol piruvato para dar piruvato que rendía un ATP. Solo que para ir en sentido opuesto yo no puedo convertir el piruvato en fosfonol piruvato con solo hidrolizar un ATP. De hecho el piruvato no se puede ir directo luego a fosfonol piruvato. Primero se tiene que convertir en oxalacetato con gasto de un ATP y luego este oxalacetato descarboxilarse con gasto a través de un GTP para formar el fosfonol piruvato. Repito la pregunta que hice antes ¿por qué para revertir una simple reacción donde se gasta solo un ATP necesito que ocurran dos reacciones y que además de un ATP se gaste un GTP ¿por qué? Porque el fosfonol piruvato tiene una carga energética más alta que el piruvato. Muy bien porque el fosfonol piruvato tiene un nivel de energía mucho más alto que el ATP y te hago una pequeña corrección en tu expresión el concepto está bien ahora cuando hablamos de carga energética generalmente nos referimos a carga energética celular sería mejor decir una delta G de hidrólisis por ejemplo o un nivel de energía mayor ¿verdad? Pero sí muy bien esa es la idea Dale profe Aprovecho la interrupción que hice para decirles que realmente a mí me gusta mucho cuando responden lastimosamente son muy pocas las personas que responden o que preguntan yo quiero decirle nomás al resto de que las personas que participan en la clase están tienen una gran ventaja en relación a las personas que no participan porque el participar en clase por más de que se equivoquen o por más que sea para preguntar algo el participar en la clase les permite mantenerse atentos cuando uno no participa se aburre y se duerme y se distrae entonces traten de aprovechar la clase y les va a ayudar mucho el participar ¿sí? el participar el tomar apuntes a lo que les mantenga activos porque si no uno se duerme frente a una pantalla bueno muy bien vamos a analizar un poquito qué es lo que sucede aquí fíjense que en la primera reacción catalizada por la piruvato carboxilasa ¿qué le pasa al piruvato? a ver este es un cetoácido de tres carbonos ¿en qué se convierte? ¿qué se convierte? a ver ¿en qué se convierte? en un cetoácido dicarboxílico tiene dos grupos carboxilos de cuatro carbonos es decir esta es una reacción de carboxilación se metió acá un grupo carboxilo que no existía que quitan rojo y miren qué pasa en la siguiente se vuelve a perder y se pierde ese mismo grupo carboxilo para volver a formar un intermediario fosforilado pero de de tres carbonos a ver ¿por qué le parece que ocurre esto? ¿no le parece como algo sin sentido? o sea ¿qué sentido tiene carboxilar para luego descarboxilar? a ver profe pero ahí no cambia el doble enlace claro claro nos estamos convirtiendo en el mismo compuesto ¿qué es lo que sucede? resulta que el fosforol piruvato es muy 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 energético o sea para llegar hasta acá tenemos que subir a un nivel muy alto o sea para que esta reacción sea exergónica para que esta reacción ocurra tiene que ser exergónica la fosforol piruvato carboxil y nasa si no es exergónica no va a ocurrir ¿y cómo yo hago que algo o sea si yo quiero si yo quiero que el producto sea el compuesto más energético del metabolismo y encima quiero que la reacción sea exergónica quiero llegar a un mi producto está en un nivel de energía muy alto ¿qué significa eso? que mi reactivo o mi sustrato tiene que venir desde más alto desde más arriba ¿sí? entonces ¿cómo yo hago para venir desde más arriba del fosforol piruvato? tengo que sumar dos procesos exergónicos uno va a ser la hidrólisis de GTP que de por sí ya es exergónica y el otro proceso exergónico es la descarboxilación las reacciones de descarboxilación son altamente exergónicas ¿por qué son exergónicas las reacciones de descarboxilación? a ver ¿quién me recuerda? a ver ¿quién se acuerda? a ver chicos ¿por qué son muy exergónicas? ¿qué pasa cuando algo se descarboxila? porque se rompe el enlace ¿no es profe? claro se rompe el enlace y se libera un gas el dióxido de carbono aumenta mucho la antropía recuerden eso las descarboxilaciones son muy exergónicas entonces la descarboxilación de oxaloacetato que de por sí ya es exergónica porque es una descarboxilación se suma a la hidrólisis del GTP y esto permite generar un producto muy energético y que aún así la reacción sea exergónica ¿sí? entonces la etapa anterior la carboxilación del piruvato para dar oxaloacetato es como una etapa preparatoria es como que le tenemos que activar a este piruvato para que pueda convertirse en fosfenolpiruvato ¿se entiende? ¿y cómo le activamos al piruvato? le carboxilamos pero como carboxilar es un proceso muy energónico yo tengo que gastar ATP ¿se entiende? es decir tengo que hacer dos pasos para que el piruvato un compuesto de muy baja energía se convierta en el compuesto más energético del metabolismo que es el fosfenolpiruvato primero le voy a inyectar energía carboxilándole convirtiéndole en oxaloacetato para eso ya gasto ATP y luego que ya está activado entre comillas porque está carboxilado entonces se va a descarboxilar y al mismo tiempo hidrolizar el GTP y con toda esa energía liberada voy a tener suficiente para fosforilar este oxígeno y formar el fosfenolpiruvato ¿se entiende la lógica de esta secuencia de dos reacciones? ¿sí o no? sí, profesor bueno, muy bien sí, profesor hablemos un poquito más de esta primera reacción que es la catalizada por la piruvato carboxilasa el piruvato que es producto final de la glicólisis y que puede venir ya sea de la deshidrogenación del lactato o la transaminación de alanina primeramente entonces se va a carboxilar a usar el acetato ¿dónde va a ocurrir esto? en la matriz mitocondrial acuérdense que el piruvato está en la mitocondria bueno se va a carboxilar en la matriz mitocondrial ¿cuándo? cuando abunde acetil coenzima A ¿sí? cuando se acumula acetil coenzima A quiere decir que la carga energética es alta entonces la acetil coenzima A es un activador de esta enzima piruvato carboxilasa ¿sí? la piruvato carboxilasa es una enzima de clase 6 es una ligasa que hace la reacción piruvato más dióxido de carbono o bicarbonato más ATP para dar oxalacetato más ADP esta enzima la piruvato carboxilasa como otras carboxilasa es dependiente de biotina y esta reacción en realidad esta reacción en realidad ocurre en dos etapas la biotina hablemos un poquito del cofactor la biotina es el cofactor de todas las carboxilasas actúa como cofactor unido covalentemente a un residuo de lisina de la carboxilasa formando biotinil enzima o biocitina y luego o sea formando biotinil enzima se une al dióxido de carbono para formar carboxidiotinil enzima o carboxidiositina fíjense entonces esta es la biotina fíjense que aquí tiene esta porción que está en rojo es la estructura de la urea y aquí tiene una cadena lateral de valerato ácido valérico bueno a través de este grupo carboxilo del ácido valérico forma un enlace amida con un residuo de lisina de la enzima por tanto la biotina es uno de esos cofactores que se unen covalentemente a la enzima a través de un enlace amida bueno y uno de estos nitrógenos del residuo de urea el nitrógeno 1 es el que puede atacar a una molécula de dióxido carbono o de bicarbonato para carboxilarse o sea se une covalentemente al grupo carboxilo y este cofactor es el que va o sea esta biotina carboxilada o carboxidiotina va a transferir el grupo carboxilo al piruvato para generar oxalacetato como vamos a ver enseguida entonces esa reacción que parecía tan simple que nosotros vimos recuerden como le vimos así le vimos ¿verdad? piruvato más dióxido carbono más ATP para dar oxalacetato ahora esa reacción en realidad ocurre en dos etapas una primera etapa permite cargar el bicarbonato en la biotina para formar carboxibiotinil encima es decir primero el dióxido carbono se transfiere al cofactor para formar carboxibiotina y luego el dióxido carbono es transferido de la biotina al piruvato para dar oxalacetato y el cofactor se libera por eso en la reacción que les mostré antes no aparece el cofactor porque el cofactor actúa como un intermediario primero se carboxila y luego se descarboxila entonces en la primera etapa en la primera etapa se activa el bicarbonato porque recuerden que esta es una reacción de carboxilación queremos carboxilarle al piruvato pero las carboxilaciones pues son muy endergónicas o sea consumen energía entonces ¿cómo se va a unir el grupo carboxilo no se va a unir así nomás al piruvato? ¿sí? porque es muy difícil formar este enlace entonces primero se tiene que activar este grupo carboxilo que está en forma de bicarbonato bueno entonces ¿qué sucede? hay un ataque del grupo carboxilo un ataque nucleófilo al al grupo fofato del ATP y se forma un intermediario carboxifofato que es un intermediario de alta energía y se libera ADP entonces la hidrólisis de un enlace rico en energía del ATP permite activar a este bicarbonato que luego se va a transferir al cofactor para formar carboxibiotina en realidad es carboxibiotinil enzima porque la biotina está unida a la enzima ¿sí? ¿se entiende esto entonces? para poder transferirle el dióxido carbono al piruvato primero se tiene que transferir al cofactor para formar un intermediario carboxibiotinil enzima y ahí ya se gasta el ATP ahora una vez que este grupo carboxilo que vino del bicarbonato o CO2 ya está cargado en la biotina ahora recién se va a transferir al piruvato en la etapa 2 ¿sí? carboxibiotinil enzima ya es como ya tiene el grupo carboxilo activado por decirlo de alguna manera ¿verdad? entonces ¿qué es lo que sucede? fíjense este cofactor acá tenemos un grupo carboxilo ¿verdad? voy a agrandar un poquito acá están las dos reacciones agrandadas la primera etapa que es la formación del fosfato de carboxilo para dar carboxibiotinil encima y la segunda etapa aquí está agrandada entonces ¿qué es lo que sucede? ¿qué es lo que sucede? esta carboxibiotinil encima sufre un rearreglo de electrones fíjense este par de electrones viene aquí y se libera dióxido de carbono al romperse este enlace se queda un par de electrones sobre este nitrógeno se forma un doble enlace se rompe este doble enlace y queda un par de electrones sobre el oxígeno luego este par de electrones vuelve aquí y el par de electrones del nitrógeno permite un ataque nucleófilo a este protón entonces el cofactor retira este protón del piruvato dejando una carga negativa sobre este CH2 dejando una carga negativa aquí y formando un intermediario enol de piruvato y este intermediario enol de piruvato sí que es muy reactivo sí que es muy reactivo y ahora permite la retirada de este protón y formación del enol piruvato permite ahora que el movimiento de este par de electrones desencadene un ataque de este carbono al dióxido de carbono para formar el oxalacetato o sea fíjense todo lo que tuvo que ocurrir para que este carbono del piruvato se una al dióxido de carbono y formar oxalacetato ¿por qué se requirió todo ese proceso? y porque formar este enlace era muy difícil y un proceso muy endergónico entonces la enzima tuvo que hacer todos esos vericuetos primero tuvo que primero tuvo que activarle al bicarbonato para transferirle al cofactor para formar carboxibiotinil encima eso luego ya era difícil otra vez después de formar carboxibiotinil encima tuvo que transferir ese grupo carboxilo al piruvato pero antes de eso tuvo que sacarle un protón al piruvato para formar el enol del piruvato y volverlo más activo y una vez que se formó el enol del piruvato ahí recién se produce el ataque al dióxido de carbono para formar oxalacetato bien esta es la primera reacción entonces catalizada por la piruvato carboxilasa recuerden que la piruvato carboxilasa como todas las otras carboxilasa utiliza biotina como cofactor aquí está la estructura de la biotina aquí se ve como la biotina como cofactor está unida mediante un enlace amida a un residuo de lisina de la enzima aquí podemos ver en este nitrógeno que es el nitrógeno 1 el sitio de unión al dióxido de carbono para formar la carboxibiotinil encima esto al margen no más nosotros estamos viendo acá la biotina como cofactor de la enzima que nos interesa en este momento que es la piruvato carboxilasa pero en realidad la biotina además de ser cofactor de la piruvato carboxilasa es cofactor de otras carboxilasas como acetilcoa carboxilasa propionilcoa carboxilasa y metilcrotonilcoa carboxilasa y metilcrotonilcoa carboxilasa ¿sí? entonces por eso es que vimos esta reacción de manera tan detallada porque esto que acabamos de ver esta reacción de conversión de piruvato en oxaloacetato con gasto de ATP este mismo mecanismo se repite en estas otras enzimas solo que estas otras enzimas participan de otros procesos por ejemplo la acetilcoenzima carboxilasa es la primera reacción para la síntesis de ácidos grasos no tiene nada que ver con esta reacción la propionilcoa carboxilasa también es una enzima importante para el metabolismo de algunos ácidos grasos y de aminoácidos bueno y así sucesivamente simplemente recordar que la biotina como cofactor es cofactor de la mayoría de las carboxilasas y siempre actúa por el mismo mecanismo una observación interesante acerca esto no tiene nada que ver con la gluconeogénesis estamos dando un poquito de información acerca de la biotina y las carboxilasas cuando nosotros consumimos por ejemplo carne ¿verdad? que tiene tiene biotina unida a la enzima por ejemplo carne de vaca ¿verdad? tiene biotina unida a la enzima hola ¿me están escuchando? sí profe sí profe porque no se pasó algo con mi computadora bueno entonces cuando nosotros consumimos por ejemplo biotina unida cuando consumimos carne carne que tiene esta enzima con la biotina unida hay una en el proceso de la digestión la biotina se libera de las carboxilasas por acción de la biotinidasa esta esta enzima también hidroliza biotinil péptido cuya acumulación puede resultar neurotóxica hay una una deficiencia genética que conlleva una deficiente expresión de la enzima biotinidasa y es un trastorno congénito que se puede diagnosticar en el periodo neonatal obviamente eso impediría la correcta absorción de la biotina otra otra información interesante es que los huevos crudos contienen una proteína que se llama avidina que impide la avidina impide la absorción intestinal de biotina esta proteína o sea esta proteína es un antinutriente por eso no es recomendable el consumo de huevos crudos o sea si comemos huevos crudos no vamos a poder absorber la biotina ahora al cocinar el huevo la proteína avidina se desnaturaliza y ahí ya pierde afinidad por la biotina entonces el huevo si consumimos huevos crudos no vamos a poder absorber la biotina sin embargo al cocinar el huevo la avidina ya se desnaturaliza y se puede absorber correctamente la biotina esto nada más que digamos que es información adicional bueno entonces ya hicimos la primera reacción que es convertir piruvato en oxalacetato en la cual participó la piruvato carboxilasa dependiente de biotina ahora que tenemos que hacer la segunda reacción que es convertir el oxalacetato en fosfonol piruvato la enzima que cataliza esta reacción se llama fosfonol piruvato carboxiquinasa y esta reacción implica consumo de GTP acuérdense es una reacción de descarboxilación y además se hidroliza un enlace rico en energía entonces como formar este intermediario es tan costoso energéticamente la suma de la energía liberada por descarboxilación más la hidrólisis de GTP al acoplarse todos estos procesos hacen que la reacción neta de la fosfonol piruvato carboxiquinasa termine siendo exergónica bien entonces analizando con un poquito de mayor detalle este oxalacetato formado por la piruvato carboxilasa ahora por acción de la enzima citosólica llamada fosfonol piruvato carboxiquinasa cuyas siglas son PEP CK PEP es fosfonol piruvato y CK carboxiquinasa genera fosfonol piruvato esta reacción como les decía es impulsada por la descarboxilación de oxalacetato y también por la hidrólisis de GTP entonces suceden dos cosas se descarboxila el oxalacetato y se hidroliza el GTP ¿verdad? entonces fíjense aquí en las descarboxilaciones en las descarboxilaciones siempre el carbono que se descarboxila se queda con un par de electrones ¿sí? entonces voy a grandar para que puedan visualizar fíjense cómo se descarboxila esto el par de electrones del oxígeno viene acá forma un doble enlace y sale CO2 al romperse este enlace que está en rojo acá que estoy señalando queda un par de electrones sobre este carbono ese par de electrones viene a formar un doble enlace aquí y al formarse un doble enlace aquí se rompe este doble enlace y viene un par de electrones a este oxígeno y eso permite el ataque de este oxígeno al fosforilo del GTP y se forma lo que vemos aquí fíjense entonces se descarboxila el par de electrones que dejó el carbono el par de electrones que se quedó aquí permite la formación de este doble enlace al formarse este doble enlace se rompe este doble enlace y el oxígeno ataca al fosforilo y esto permite la fosforilación del enol del piruvato y se forma finalmente el fosforil piruvato que es un compuesto muy rico en energía bueno quisiera saber si hay alguna duda hasta aquí si se entendieron estas dos reacciones que permiten convertir piruvato en fosforil piruvato se entiende profe bueno muy bien ahora resulta que la carboxilación del piruvato para dar oxalacetato ocurre en la mitocondria sin embargo esta enzima la fosforil piruvato carboxiquinasa está en el citosol ¿qué significa eso? que el oxalacetato se forma en la mitocondria pero se debe utilizar en el citosol es decir que tiene que haber una manera de sacar oxalacetato de la mitocondria al citosol no hay un transportador de oxalacetato o sea no hay un transportador que permita sacar oxalacetato de la mitocondria al citosol así como tampoco hay un transportador de acetilco enzima A sin embargo tanto el acetilco A como el oxalacetato pueden salir de la mitocondria al citosol disfrazándose de otra cosa pero el acetilco enzima A esto muda información nomás pero en este caso lo que nos interesa es cómo sale el oxalacetato el oxalacetato formado en la primera reacción de la gluconeogénesis puede salir de la mitocondria ya sea como malato en forma de malato o en forma de aspartato ¿sí? entonces vamos a ver cómo el oxalacetato formado en la mitocondria puede convertirse en malato o en aspartato y salir al citosol para hacer sustrato de la fosfenol piruvato carboxyquinasa bueno y esto lo podemos ver aquí a ver vamos a concentrarnos en este oxalacetato esto es matriz mitocondrial ya actuó la piruvato carboxylasa se formó el oxalacetato ¿verdad? ahora yo quiero que este oxalacetato que se formó en la mitocondria atraviese la membrana y venga al citosol ¿para qué? para seguir la vía gluconeogénica y convertirse en glucosa ¿ok? bueno pero ocurre que como ustedes ven aquí el oxalacetato no puede salir no hay un transportador de oxalacetato entonces ¿qué le queda al oxalacetato para salir al citosol? disfrazarse de malato o de aspartato tiene que convertirse en otra cosa o si no no puede salir entonces deben ocurrir una de estas dos reacciones para que el oxalacetato formara la mitocondria salva al citosol o el oxalacetato se debe reducir a malato mediante la enzima malato deshidrogenasa con consumo de NADH es decir el cetoácido oxalacetato se convierte en un hidroxiácido que es malato o sea el malato es el hidroxiácido del oxalacetato esta reacción gasta NADH dejando NADH oxidado ¿sí? catalizado por la enzima malato deshidrogenasa mitocondrial sale en forma de malato porque si tenemos transportador de malato en la membrana mitocondrial no hay transportador de oxalacetato pero sí de malato ahora ¿qué pasa después con este malato en el citosol? así no me sirve yo necesito volver a convertir el malato en oxalacetato entonces en el citosol va a ocurrir exactamente la reacción inversa a la que ocurrió en la mitocondria el malato se va a oxidar nuevamente oxalacetato usando NAD como cofactor entonces malato más NAD me va a dar oxalacetato más NADH y ahí se genera nuevamente el oxalacetato que ahora puede seguir la vía gluconeogénica para formar glucosa esto requiere de la acción de la malato de sidrogenasa citosólica son dos y son enzimas diferentes la malato de sidrogenasa mitocondrial que es la misma del ciclo de Klebs y la malato de sidrogenasa citosólica ¿qué genera NADH? ¿se entiende? entonces la transformación la reducción de oxalacetato a malato salida al citosol y posterior reoxidación para dar oxalacetato es una de las vías que permite sacar oxalacetato al citosol la otra vía la otra vía es convertir el oxalacetato en aspartato si nos fijamos aquí en la estructura del oxalacetato y del aspartato el oxalacetato es un cetoácido dicarboxílico de 4 carbonos y el aspartato es un aminoácido dicarboxílico de 4 carbonos es decir tengo que cambiar este grupo carbonilo o ceto por un grupo amino y eso se da mediante una reacción de transaminación en una reacción de transaminación un cetoácido se convierte en aminoácido pero para eso otro aminoácido debe convertirse en cetoácido es una transferencia del grupo amino entonces debe haber un aminoácido que le done el grupo amino al oxalacetato para convertirlo en aspartato y en ese proceso el aminoácido que donó el grupo amino queda convertido en un cetoácido este aminoácido puede ser por ejemplo el glutamato entonces hay una reacción que se da entre oxalacetato y glutamato para generar aspartato y alfacetoglutarato la enzima que cataliza esta reacción se llama aspartato aminotransferasa o AST esta es una enzima por cierto una enzima de importancia clínica bueno entonces ahora el oxalacetato queda convertido en aspartato y como hay transportadores de aspartato este aspartato puede salir al citosol pero así como explicamos antes una vez en el citosol este aspartato debe convertirse nuevamente en oxalacetato mediante la reacción inversa entonces actúa otra vez aquí el aspartato aminotransferasa pero es una isoenzima esta es el aspartato aminotransferasa mitocondrial y aquí tenemos el aspartato aminotransferasa citosólica que hace exactamente la reacción opuesta las reacciones de las transaminasas son reversibles pueden ocurrir en un sentido o en otro son de esas reacciones que se controlan por acción de masas entonces aspartato más el cetoácido alfacetoglutarato me va a dar el cetoácido del aspartato que es oxalacetato y el aminoácido que es glutamato entonces en resumen en resumen el piruvato en la mitocondria el piruvato se carboxila para dar oxalacetato mediante la enzima piruvato carboxilasa luego este oxalacetato debe salir de la mitocondria del citosol y lo puede hacer ya sea convirtiéndose en malato o convirtiéndose en aspartato pero como esta reacción se revierte luego en el citosol es como si no hubiera pasado nada ¿verdad? es como si no hubiera pasado nada es como si en realidad lo único que hubiera ocurrido es que el oxalacetato salió de la matriz mitocondria del citosol y luego este oxalacetato en el citosol sufre la acción de la enzima fosfenol piruvato carboxiquinasa para formar fosfenol piruvato y de ahí ya continúa para formar glucosa ¿se entendió esto? ¿se entendió? ¿se entendió? bueno quiero mostrarles algo y hacerles una pregunta a ver si entendieron fíjense todo lo que tardamos para explicar esto yo cuando les mostré esta diapositiva les dije que para generar fosfenol piruvato a partir del piruvato se requieren dos reacciones primero carboxilar piruvato para generar oxalacetato mediante la piruvato carboxiquinasa perdón la piruvato carboxilasa y luego descarboxilación y fosforilación de oxalacetato para generar fosfenol piruvato ¿sí? sin embargo sin embargo esta reacción la piruvato carboxilasa tiene lugar en la matriz mitocondrial y esta segunda reacción que es la conversión de oxalacetato en fosfenol piruvato tiene lugar en el citosol ¿qué dijimos que tiene que pasar con el oxalacetato entonces? se genera la mitocondria y debe salir al citosol ¿qué tenía que pasarle a este oxalacetato? se tiene que convertir en omalato o aspartato para salir perfecto entonces si bien esto parece muy simple en realidad estas dos reacciones ocurren en compartimientos distintos y este oxalacetato debe ser en realidad primero debe convertirse en malato o en aspartato para luego ser sustrato de la fosfenol piruvato carboxiginas o sea se tiene que convertir en malato o aspartato y luego otra vez esos dos tienen que volver a convertirse en oxalacetato ahora la pregunta es ¿por qué esas reacciones que tienen que ocurrir esa conversión a malato o aspartato y luego la reconversión en oxalacetato ¿por qué no se muestran aquí? ¿por qué no aparece en la reacción neta? ¿y por qué se vuelve a convertir en oxalacetato? ajá sí porque se vuelve a convertir en oxalacetato y no solo eso que lo que se consume en la mitocondria se vuelve a generar en el citosol y viceversa entonces fíjense para convertir oxalacetato en malato en la mitocondria se gasta un NADH pero luego cuando este malato sale al citosol al oxidar el malato a oxalacetato se vuelve a generar este NADH entonces es como si fuera que no pasó nada me explico es como si fuera que tanto el oxalacetato como el NADH simplemente salieron de la matriz mitocondrial al citosol o sea este malato viene a ser como un intermediario que no aparece en la tequiometría de la reacción y lo mismo en el caso del aspartato para convertir oxalacetato en aspartato se tiene que gastar un aminoácido que es el glutamato y generar alfacetoglutarato pero luego cuando este aspartato sale vuelve a transformar el alfacetoglutarato en glutamato entonces igualmente es como si fuera que no pasó nada es como que simplemente el oxalacetato y el glutamato salieron de la matriz mitocondrial al citosol bien pasemos ahora a la regulación ¿cómo se regula la gluconeogénesis? en el hígado la gluconeogénesis y la glicólisis fíjense que en esencia son opuestas si bien no son exactamente inversas pero son procesos opuestos una la glucólisis degrada glucosa la gluconeogénesis genera glucosa entonces estas dos vías metabólicas se regulan recíprocamente en reacciones donde el flujo metabólico es independiente reacciones irreversibles y depende de la disponibilidad de glucosa entonces en el estado de saciedad es decir después de las comidas prevalece en el hígado la función de conservar o almacenar combustibles después de una comida después de un estado de saciedad no vamos a estar haciendo gluconeogénesis porque hay mucha glucosa que viene de la dieta entonces ¿qué hacemos? síntesis de glucógeno para almacenar glucosa en forma de glucógeno hacemos glicólisis para degradar glucosa oxidación de piruvato y de acetil coenzima A y también síntesis y esterificación de ácidos grasos en cambio en el estado de ayuno en el estado de ayuno cuando no estamos ingiriendo glucosa prevalece la función de sostener la glicemia en este caso entonces todo el metabolismo se invierte en vez de sintetizar glucógeno lo degradamos ¿degradamos glucógeno para qué? para reponer glucosa para mantener la glicemia hacemos gluconeogénesis y también cetogénesis ¿cómo se regula la gluconeogénesis? ¿y cómo hacemos que no estén ocurriendo gluconeogénesis y glicólisis al mismo tiempo? la gluconeogénesis se puede regular de dos maneras alostéricamente o por mecanismo covalente ¿y cómo se dan estos mecanismos regulatorios? estos mecanismos regulatorios descansan la regulación alostérica descansa sobre dos enzimas que son la piruvato carboxilasa y la fructosa 1,6 bifofatasa ambas enzimas exclusivas de la gluconeogénesis y la regulación covalente descansa sobre la fosfofructoquinasa 2 y la fructosa 2,6 bifofatofosfatasa que en realidad son enzimas que participan de un regulador de la glicólisis y la gluconeogénesis vamos a aplicar esto un poquito mejor hablemos primero de la regulación alostérica la piruvato carboxilasa que es la enzima que cataliza la primera reacción de la gluconeogénesis que es convertir piruvato en un salacetato se activa por acetil coenzima A ¿por qué esto? porque la acumulación de acetil coenzima A es decir si nos está degradando acetil coenzima A esto es un indicador de alta carga energética por tanto favorece las reacciones de biosíntesis entonces la piruvato carboxilasa es activada por acetil coenzima A ahora otra enzima o sea otra otra enzima de la gluconeogénesis que es regulada alostéricamente es la fructosa 1C bifofatofosfatasa que es la que transforma fructosa 1C-bifofato en fructosa 6-bifofato esta enzima se inhibe por AMP y fructosa 2C-bifofato bueno a ver vamos a entender un poquito AMP y fructosa 2C-bifofato que son son activadores de la fosfofructoquinasa 1 ¿se acuerdan? la fosfofructoquinasa 1 es la que transforma fructosa 6-bifofato en fructosa 1C-bifofato entonces estos son activadores alostéricos de la fosfofructoquinasa 1 y son inhibidores alostéricos de la enzima que cataliza la reacción opuesta que es la fructosa 2C-bifofato fosfatasa por tanto AMP y fructosa 2C-bifofato pueden considerarse activadores alostéricos de la glicólisis pero inhibidores alostéricos de la gluconeogénesis la gluconeogénesis también puede ser regulada por mecanismo covalente fosforilación de fosforilación ahora bien estos mecanismos covalentes no operan en enzimas que son de la gluconeogénesis propiamente dicha sino de unas enzimas que tienen que ver con la síntesis de la fructosa 2C-bifofato ¿se acuerdan que la fructosa 2C-bifofato recuerden que la fructosa 2C-bifofato es un activador alostérico de la glicólisis y un inhibidor alostérico de la gluconeogénesis ¿verdad? bueno entonces este mecanismo regulatorio en realidad lo que regula es la síntesis de este regulador pues es un poquito complicado entender bueno la síntesis de fructosa 2C-bifofato transcurre a partir de fructosa C-bifofato mediante una enzima que se llama posfofructoquinasa 2 o PFK2 recuerden la posfofructoquinasa 2 no es una enzima ni de la glicólisis ni de la gluconeogénesis es la enzima que cataliza o sea que sintetiza el activador alostérico más potente de la glicólisis que es la fructosa 2C-bifofato entonces esta enzima posfofructoquinasa 2 se inhibe por fosforilación entonces cuando hay fosforilación se inhibe la posfofructoquinasa 2 al inhibirse disminuye la concentración de fructosa 2C-bifofato que es el activador alostérico de la glicólisis entonces cuando se inhibe cuando disminuye la síntesis de fructosa 2C-bifofato la glicólisis se inhibe y la gluconeogénesis se activa se entiende entonces es como un mecanismo colateral la fosforilación en realidad no no es que inactiva la glicólisis y activa la gluconeogénesis de forma directa lo hace de forma indirecta ¿cómo? inhibiendo la síntesis de un activador alostérico de la glicólisis que a la vez es un inhibidor alostérico de la gluconeogénesis al mismo tiempo la fosforilación activa a la fructosa 2C-bifofato posfatasa que es la enzima que degrada la fructosa 2C-bifofato ¿sí? y al degradar la fructosa 2C-bifofato se inhibe la glicólisis y se favorece la gluconeogénesis en realidad estas dos enzimas que catalizan reacciones opuestas son dos actividades enzimáticas que forman parte de una misma molécula es una enzima bifuncional ¿sí? cuando cuando está desfosforilada cuando está desfosforilada prevalece la actividad fosforfruto equinasa 2 entonces cuando la enzima está desfosforilada lo que tenemos es actividad de fosforfruto equinasa 2 y aumenta la síntesis de fructosa 2C-bifofato entonces la enzima desfosforilada hace que aumente fructosa 2C-bifofato el cual a su vez es un activador alostérico de la glicólisis ahora cuando la enzima se fosforila se inactiva la fosforfruto equinasa 2 y prevalece la acción de la enzima opuesta que es la fructosa 2C-bifofatasa entonces en lugar de sintetizarse fructosa 2C-bifofato no solo que se deja de sintetizar sino que además se degrada ¿sí? y al degradarse lo que es el activador alostérico de la glicólisis entonces la glicólisis se inhibe y se activa la gluconeogénesis este mecanismo es realmente bastante complejo por eso es importante que lean bien miren los esquemas para entender aquí en esta tabla se resumen los efectos regulatorios de la gluconeogénesis sobre las diferentes enzimas pero no solamente la gluconeogénesis sino la regulación recíproca entre la glicólisis y la gluconeogénesis fíjense porque tenemos acá tenemos la fosfofructoquinasa 1 que es la enzima de la glicólisis y en rojo su contraparte de la gluconeogénesis o sea la PFK1 es la que sintetiza fructosa no sedifofato y la fructosa no sedifofatasa es la que degrada fructosa no sedifofato luego la reacción la piruvatoquinasa ¿verdad? y su contraparte de la gluconeogénesis que es la piruvato carboxilasa más fosfonolpiruvato carboxiquinasa estas dos reacciones esas dos enzimas son la contraparte de piruvatoquinasa y la otra la otra enzima sobre la cual descansa los mecanismos regulatorios dijimos que esta enzima bifuncional que al mismo tiempo es fosfofructoquinasa 2 y fructosa 2 sedifofatasa bueno entonces ¿cuáles son los mecanismos regulatorios? vamos a ver inhibidores y activadores alostéricos o sea regulación alostérica efecto de fosforilación o regulación a largo plazo por inducción o represión génica entonces vamos a ver para este dúo fosfofructoquinasa 1 y su contraparte la fructosa 1 sedifofatasa el mecanismo regulatorio es netamente alostérico o sea solamente regulación alostérica pfk1 es enzima de la glicólisis es activada alostéricamente por AMP y fructosa 2,6 bifofato ¿sí? entonces la fructosa 2,6 bifofato es un activador de la fosfofructoquinasa 1 y por tanto de la glicólisis sin embargo estos dos reguladores alostéricos AMP y fructosa 2,6 bifofato son al mismo tiempo inhibidores alostéricos de fructosa 1,6 bifofatasa que hace la reacción opuesta ahora yo les pregunto a ustedes ¿qué se evita con esto? porque fíjense la fosfofructoquinasa ¿qué reacción hace? fructosa 1,6 bifofato ¿y qué hace la fructosa 1,6 bifofatasa? degrada la fructosa 1,6 bifofato entonces si una misma molécula es activador alostérico de una enzima e inhibidor alostérico de la enzima que hace lo contrario ¿qué se consigue con esto? ¿qué se evita con esto? ¿se evita la ocurrencia de ciclo de sustrato procesado una pérdida de energía ¿verdad? exactamente porque si yo para sintetizar fructosa 1,6 bifofato se gasta ATP y al hidrolizar la fructosa 1,6 bifofato ya no se genera más ATP entonces si estas dos enzimas estuvieran activadas al mismo tiempo se generaría un ciclo de sustrato que para lo único que serviría es para gastar ATP entonces al aumentar las concentraciones de AMP y fructosa 2,6 bifofato automáticamente se activa la glicólisis y se inhibe la gluconeogénesis y a la inversa cuando estas concentraciones disminuyen entonces se activa la gluconeogénesis pero se inhibe la glicólisis y en esto consiste la regulación recíproca bueno aparte de esto la piruvatoquinasa de la glicólisis tiene como activadora alostérico fructosa no C bifofato y como inhibidores a la anina y ATP en tanto la piruvato carboxilasa de la gluconeogénesis tiene como activadora alostérico al acetil con enzima A y como inhibidor al ADP y esto tiene sentido ¿verdad? si hay mucho ADP ¿qué significa esto? que la carga celular es a ver si hay mucho ADP ¿cómo está la carga energética celular? baja entonces ¿puedo hacer gluconeogénesis cuando la carga energética es baja? no porque la gluconeogénesis es costosa desde el punto de vista energético ¿sí? necesito alta cara energética para hacer gluconeogénesis otra enzima regulada la fosfenol piruvato carboxy kinasa PEP-CK que está en el citosol esta enzima no tiene regulación ni a corto ni a mediano plazo pero sí su síntesis aumenta en el ayuno a largo plazo ¿sí? o sea cuando una persona está mucho tiempo o repetidas veces en ayuno entonces se libera mucho glucagón y también glucocorticoides ¿verdad? porque el ayuno genera la liberación de glucagón glucocorticoides y estas hormonas por diferentes mecanismos inducen la expresión génica de la fosfenol piruvato carboxy kinasa es decir aumenta la síntesis de la enzima a largo plazo la el gen para esta enzima es entonces inducida por glucagón hormonas tiroideas y glucocorticoides y es reprimida por insulina por una vía que vamos a mencionar posteriormente ¿sí? a ver pregunto ¿por qué les parece lógico que la síntesis de esta enzima esté reprimida por insulina? ¿es lógico? ¿sí o no? ¿y por qué? ¿y si profe si solo en el ayuno se activa o no? claro la insulina acuérdense que la insulina ¿cuál es el objetivo de la insulina? bajar la glicemia es una hormona que se libera cuando hay mucha ingesta de hidratos de carbono entonces la insulina lo que quiere es usar la glucosa para bajar la glicemia entonces es lógico que la insulina le inhiba a una enzima que va a fabricar glucosa la insulina no quiere que se fabrique glucosa quiere que se gaste la glucosa ¿está? bueno y por último estas dos enzimas ¿verdad? la fosfofructoquinasa 2 que es activada alostéricamente por AMP y fructosa 1-C-difosfato es activada y también está activa cuando está desfosforilada la fosforilación le inactiva a la fosfofructoquinasa 2 ¿y qué se consigue con esto? cuando la enzima se fosforila se vuelve inactiva y deja de fabricar fructosa 2-C-difosfato que es activador de la glicólisis por el contrario la fosforilación le activa a su contraparte que es la fructosa 2-C-difosfatasa con lo cual se degrada la fructosa 2-C-difosfato y como este era un inhibidor alostérico de una enzima gluconeogénica el efecto de la fosforilación a ver un poco embrollado esto pero a ver vamos a entender el efecto de la fosforilación ¿cuál es? es inactivar a la enzima que sintetiza fructosa 2-C-difosfato y activarle a la enzima que lo degrada al degradarse al dejar de sintetizarse y degradarse fructosa 2-C-difosfato su concentración disminuye ¿sí? al disminuir la concentración de fructosa 2-C-difosfato esto inhibe alostéricamente la glicólisis y activa alostéricamente a la gluconeogénesis en conclusión la fosforilación tiene un efecto activador sobre la gluconeogénesis y un efecto inhibidor sobre la glicólisis analizando un poquito con mayor profundidad esto la fructosa 2-C-difosfato es un regulador de la glicólisis y la gluconeogénesis de forma recíproca regula la glicólisis a la alta por activación alostérica de fosfoructoquinasa 1 y regula la gluconeogénesis a la baja por inhibición alostérica de la fructosa 1-C-difosfatasa bueno esto esto es lo que ya habíamos explicado ¿verdad? voy a acelerarme un poquito porque tenemos que terminar esta presentación entonces la fructosa C-difosfato que es un intermediario glicolítico ¿verdad? se convierte en fructosa 1-C-difosfato por la fosfoructoquinasa 1 pero además además puede convertirse en fructosa 2-C-difosfato por la PFK2 la PFK2 está activa cuando está desfosforilada cuando se fosforila cuando se fosforila se vuelve inactiva ¿sí? y pasa a tener la actividad de fructosa 2-C-difosfatasa es decir se degrada la fructosa 2-C-difosfatasa entonces y este ciclo de fosforilación va a depender de el influjo hormonal que haya ¿verdad? ¿por qué? la fosfoructoquinasa 2 del hígado es una enzima bifuncional regulada por el cociente insulina glucabón recuerden que el glucabón la hormona glucabón que se libera en el ayuno desencadena la cascada de fosforilaciones o sea el glucabón en síntesis fosforila activa todas las fosforilaciones y la insulina activa a la fosforproteín fosfatasa o sea que la insulina lo que hace es en resumen que todo se desfosforile ¿sí? entonces cuando hay un índice insulina glucabón elevado eso significa que hay más insulina que el glucabón se se a ver sí o sea cuando hay un índice de insulina glucabón elevado entonces predominan las desfosforilaciones ¿sí? la insulina activa las desfosforilaciones entonces esta enzima la popofructoquinasa 2 va a estar activa y como va a estar activa va a transformar fructosa 2C de bifosfato en fructosa C fosfato en fructosa 2C de bifosfato y como esta es una activadora alustérica de la glicólisis entonces en síntesis un índice insulina glucabón elevado favorece o activa la glicólisis ahora si el índice de insulina glucabón está disminuido lo cual significa que hay más glucabón que insulina entonces todos los sistemas van a estar fosforilados la fosforilación de esta enzima bifuncional hace que pierda su actividad quinasa y adquiera actividad fosfatasa con lo cual la fructosa 2C de bifosfato se hidrolisa ¿verdad? y esto conlleva a una inhibición de la glicólisis y activación de la gluconeogénesis bueno aquí se muestra entonces el efecto de estas hormonas ¿verdad? el gluca si el este es el hepatocito dependiendo de qué hormona se una a su receptor entonces va a predominar la fosforilación o desfosforilación si es el glucagón vía adenilato ciclasa aumento de AMP cíclico se activa proteín quinasa A la proteín quinasa A conduce entonces a una fosforilación de la enzima bifuncional y fíjense lo que pasa cuando se fosforila la actividad fosforfructoquinasa se pierde y la actividad fructosa 2C de bifosfatasa se gana o sea se activa la fosfatasa la fosfatasa hace que se degrade la fructosa 2C de bifosfato con lo cual se inhibe la glicólisis y se activa la gluconeogénesis la insulina como la insulina degrada el AMP cíclico y también tiende a desfosforilar la insulina tiende a desfosforilar la enzima bifuncional entonces al desfosforilarse se activa la actividad fosforfrutoquinasa 2 y se inactiva la degradación entonces por efecto de la insulina aumenta la síntesis de fructosa 2C de bifosfato que tiene efecto activador alostérico sobre la glicólisis acá se ve un resumen del efecto del glucagón sobre esta enzima difuncional entonces la hipoglicemia aumenta la producción del glucagón el glucagón activa la generación de H1 al receptor y vía proteína G activa de anilato ciclasa que genera MP cíclico MP cíclico aumenta activa proteína quinasa A la proteína quinasa A fosforila a esta enzima bifuncional haciendo que pase de tener actividad quinasa a actividad fosfatasa disminuye entonces la concentración de fructosa 12 de bifosfato y esto tiene un doble efecto inhibe a la fosforfrutoquinasa 1 por tanto la glicólisis y al mismo tiempo activa la acción fosfatasa estimulando la gluconeogénesis este es un mapa conceptual de la doble regulación de la glicólisis y la gluconeogénesis a pesar de que ya nos pasamos la hora necesito terminar esta presentación entonces falta hablar un poquito de regulación de la glicemia lo voy a hacer lo más brevemente posible les pido un poquito de paciencia los que tienen que salir porque tienen otra clase o por el motivo que fuera pueden salir sin problema y aquellos que pueden quedarse entonces les pido un poquito más de paciencia terminamos lo que es regulación de la gluconeogénesis quisiera saber si hay alguna pregunta no hay pregunta bueno como les dije el que quiere salir puede tomarse la libertad de salir total todo esto va a quedar grabado y yo voy a tomarme un tiempito para explicar algo sumamente importante que es la regulación de la glicemia me están escuchando ¿verdad? ¿se escucha? sí profe bueno bien hablemos un poquito entonces de esto la glicemia que es la concentración de glucosa en sangre permite el acceso a la glucosa de todas las células la glucosa circula libremente en sangre y es un indicador fisiológico de la disponibilidad de nutrientes es decir cuando la glicemia es normal significa que hay combustibles suficientes para todas las células ¿verdad? cuando la glicemia baja entonces es un indicador de baja disponibilidad de nutrientes hay tres efectos que pueden aumentar la glicemia la ingesta por la absorción de glucosa de la dieta la glucogenólisis que es la degradación de glucógeno en el hígado y la gluconeogénesis que es la síntesis de nueva glucosa ahora aquí hay que hacer una diferenciación la ingesta en realidad puede causar hiperglicemia o sea la ingesta puede hacer que la glicemia pase de estar normal a estar alta temporalmente puede generar hiperglicemia en cambio la glucogenólisis y la gluconeogénesis no van a generar hiperglicemia lo que van a hacer es simplemente evitar la hipoglicemia no sé si me explico la ingesta puede aumentar la glicemia por encima de sus valores normales de hecho lo va a hacer en cambio la glucogenólisis y la gluconeogénesis lo único que hacen es mantener normal la glicemia evitando que su valor disminuya durante periodos de ayuno ya sea por degradación de glucógeno o por síntesis de nueva glucosa mediante gluconeogénesis la concentración normal de glucosa en suero plasma en ayunas es de 3,9 a 5,5 milimoles por litro lo cual en miligramos equivale a 70 a 100 miligramos por decilitro este es el rango normal en sujetos sanos la glicemia debe ser igual o inferior a 7,7 milimoles por litro o sea 140 miligramos por decilitro después de transcurrida dos horas de la ingesta de 75 gramos de glucosa esta es una prueba que se hace en el laboratorio para el diagnóstico de diabetes lo van a ver con las profes de laboratorio a una persona en el ayuno se le mide primero la glicemia y tiene que estar entre 70 y 100 o 3,9 a 5,5 milimoles por litro se le da de tomar una solución concentrada de glucosa de 75 gramos y dos horas después se le mide la glicemia obviamente que después de tomar esa solución la glicemia va a aumentar hay un pico hiperglicémico pero para las dos horas para las dos horas después de haber ingerido esos 75 gramos de glucosa se supone que la glicemia ya tuvo que haber disminuido y tiene que estar en un valor menor a 140 miligramos por decilitro si está mayor probablemente eso indica que la persona tiene una deficiente acción de la insulina o sea diabetes o una condición prediabética ¿verdad? bien ¿qué es lo que ocurre cuando comemos? ¿verdad? entonces la glicemia está regulada por diversos factores pero principalmente por la disponibilidad de sustrato ingesta o reservas por el sistema nervioso y las señales hormonales ¿cuáles son las hormonas que participan en la regulación de la glicemia? la insulina que es hipoglicemiante y sus contrapartes que son hiperglicemiantes como glucagón catecolamina y glucocorticoides principalmente ahora las dos principales digamos hormonas contrarregulatorias de la glucosa son la insulina y el glucagón fíjense si nosotros miramos estos gráficos y tomamos como punto cero el momento en que ingerimos alimentos fíjense cómo cambian las concentraciones de glucosa de insulina y glucagón la glucosa por ejemplo se mantiene dentro del rango normal entre 70 y 100 pero se mantiene digamos en el límite inferior de la normalidad cuando estamos con hambre en ayunas cuando ingerimos alimentos fíjense qué ocurre rápidamente aumenta la glucosa en sangre hay un pico hiperglicémico que se va a dar aproximadamente entre media y una hora después de haber consumido alimento a ese pico hiperglicémico le sigue también un pico máximo de insulina ¿por qué? porque el aumento de glucosa también desencadena la liberación de insulina por las células beta del páncreas y a ese pico de glucosa de insulina le sigue una disminución abrupta de los niveles de glucadón porque la insulina es la hormona de la ingesta el glucadón es la hormona del ayuno a medida que pasan las horas va disminuyendo el nivel de glucosa y de insulina y empieza a aumentar nuevamente el glucadón hasta que ingerimos alimento nuevamente y todo vuelve o sea se va repitiendo este ciclo varias veces a lo largo del día después de la ingesta hay hiperglicemia e hiperinsulinemia y bajan los niveles de glucadón luego cuando vamos entrando en ayuno la glicemia y la insulina disminuyen y el glucadón aumenta podemos ver entonces aquí que la glicemia está regulada por un lado por la insulina que es hipoglucemiante que activa todas las vías metabólicas que están destinadas a utilizar o degradar o almacenar glucosa entonces la insulina en realidad aumenta la glicólisis aumenta la síntesis del glucógeno ¿verdad? e inhibe la insulina va a inhibir todo aquello que todo aquello que tienda a aumentar la glicemia o sea la insulina inhibe la degradación del glucógeno inhibe la gluconeogénesis inhibe la cetogénesis e inhibe la lipólisis porque todos estos procesos tienden a ahorrar o aumentar la glucosa por su parte las hormonas hiperglicemiantes como glucadón catecolaminas y glucocorticoides hacen lo contrario activan la degradación del glucógeno activan la síntesis de nueva glucosa por gluconeogénesis activan la cetogénesis y la lipólisis todas estas vías tendientes a aumentar la glicemia ya sea porque liberan glucosa de las reservas porque sintetizan nueva glucosa o porque ahorran glucosa utilizando lípidos como fuente de energía bueno entonces así rápidamente la insulina tiene efecto hipoglicemiante y estimulante del anabolismo se libera en respuesta al aumento de la glicemia y su concentración puede aumentar hasta 100 veces fíjense 100 veces después de una comida rica en hidratos de carbono reduce la concentración de AMP cíclico quien aumentaba el AMP cíclico el glucabón la insulina reduce la concentración de AMP cíclico porque activa la fosfodiesterasa la fosfodiesterasa de AMP cíclico disminuyendo la actividad de proteína quinaza A lo contrario que veíamos para el glucabón además la insulina tiene efectos a largo plazo por fosforilación mediada por una proteína quinaza B del factor de un factor de transcripción este se desplaza al núcleo citoplasma y disminuye la expresión de la fosfonolpiruvato carboxyquinaza recuerden que la fosfonolpiruvato carboxyquinaza es una enzima gluconeogénica entonces la insulina reprime la expresión del gen para esta enzima por lo tanto inhibe a largo plazo la gluconeogénesis esto es algo que ya habíamos visto antes muestra las etapas de la síntesis de insulina recuerden que primero se sintetiza como preproinsulina se ve aquí abajo la síntesis de la preproinsulina en los ribosomas del retículo endoplasmico rugoso luego se elimina el péptido señal y se transfiere en unos en unas vacuolas que salen del retículo endoplasmico y se dirigen al aparato de Golgi al eliminarse el péptido señal se convierte en proinsulina y luego ya en el aparato de Golgi se elimina un péptido central que es el péptido C generándose la insulina definitiva la insulina en su forma activa y luego estas vesículas que salen del aparato de Golgi se fusionan con la membrana y liberan al espacio tracelular tanto la insulina como el péptido C la glucosa es el principal secretago de insulina es decir el estímulo para la síntesis y liberación de insulina por parte de las células beta pancreáticas es el aumento de glicemia ¿por qué? porque las células beta del páncreas tienen transportadores GLU2 y glucoquinasa que son que se activan solamente a altas concentraciones de glucosa entonces cuando la glicemia es alta la célula beta permite la entrada de glucosa a la célula beta y su fosforilación por glucoquinasa bueno esto hace que esto hace que se aumente la síntesis de insulina y también se favorece su secreción ¿sí? su liberación a la circulación y de ahí ya al resto del organismo para ejercer sus acciones cuando ingerimos esta sobrecarga de glucosa de 75 gramos la concentración de insulina como decíamos puede aumentar hasta 100 veces en 30 minutos hay otros agentes como glicerol trefosfato algunos aminoácidos y ácidos grasos de cadena larga también pueden estimular la secreción de insulina por el contrario o sea no por el contrario digamos de la misma manera pero por otro mecanismo ciertos péptidos como las incretinas péptido insulino trópico gástrico o GIP y el péptido 1 similar al glucabón también estimulan la secreción por un mecanismo dependiente de AMP cíclico entonces estos son los mecanismos de secreción de insulina pero principalmente el aumento de síntesis y secreción de insulina responde a la hiperglicemia principalmente entonces el ingreso de glucosa esto es una esto representa a la a la célula beta del páncreas ¿verdad? entonces estas células beta tienen transportadores de glucosa de tipo GLUT2 que son de baja afinidad entonces cuando hay hiperglicemia y solamente cuando hay hiperglicemia entra glucosa a la célula beta del páncreas y además actúa la glucokinasa fosforilando a la glucosa ¿verdad? esto permite activar un sistema de fosforilaciones dependiente de proteín quinasa C hay un aumento intracelular de calcio que favorece la liberación de las de las vesículas que contienen la insulina entonces la insulina es liberada al torrente circulatorio y va a ejercer sus acciones hipoglicemiantes la secreción de insulina es bifásica primero se libera en los gránulos maduros la insulina preexistente pero además este mismo estímulo del ingreso de glucosa a la célula beta promueve la síntesis de nueva insulina este esquema es el efecto de la insulina sobre las células sensibles a la insulina que son los adipositos y las células del músculo recuerden cuando la insulina se une al receptor que es un receptor de tirosinquinasa eso hace que eso manda una señal a los a las vesículas que contienen los transportadores GLUT4 donde estaban dijimos en células del músculo y del adipocito entonces la acción de la insulina sobre estas células es que permite la fusión de estas vesículas a la membrana celular y quedan expuestos los transportadores GLUT4 que permiten el ingreso de glucosa a la célula es por eso que las células del músculo y los adipocitos solamente van a incorporar y utilizar glucosa como fuente de energía cuando los niveles de insulina son elevados entonces la acción de la insulina resulta en un aumento del transporte de glucosa por exposición de GLUT4 y esto lleva a activación de la fosfoproteín fosfatasa que produce inhibición de la glucogenólisis y la gluconeogénesis y activación de la contraparte activación de la glicólisis y la síntesis de glucógeno es decir la acción de la insulina que va a hacer va a hacer que se degrade la glucosa por glicólisis o bien que la glucosa se almacene en forma de glucógeno y va a inhibir lo opuesto ya va a inhibir la degradación de glucógeno y va a inhibir la síntesis de nueva glucosa además bueno esto a mediano plazo pero además la insulina tiene efectos a largo plazo aumentando la expresión de glucoquinasa fosfofructoquinasa 1 y 2 piruvatoquinasa glucosa 6-fosfato deshidrogenasa 6-fosfogluconato deshidrogenasa y piruvato deshidrogenasa o sea en síntesis a largo plazo la insulina aumenta la expresión génica para varias enzimas que consumen glucosa y reprime la expresión de enzimas que sintetizan glucosa como la fosfonol piruvato carboxiquinasa y que permiten su liberación a la circulación sanguínea como la glucosa 6-fofatasa entonces el efecto hipoglicemiante de la insulina resulta de todas estas acciones que tiene la insulina tanto a mediano como a largo plazo además la insulina tiene un efecto anabólico porque promueve tanto la síntesis de glucógeno como la síntesis de lípido mediante el aumento de la expresión de varios genes que codifican enzimas propias ya sea de la síntesis de lípido o de la síntesis de glucógeno entonces por efecto a largo plazo de la insulina aumenta la expresión de piruvato deshidrogenasa ATP citrato liasa acetil con enzima acarboxilasa acarboxilasa ácido graso sintasa estearilco deshidrogenasa y acilco alicerol transferasa todas estas enzimas todas estas enzimas de manera directa o indirecta contribuyen ya sea a la síntesis de ácidos grasos estas primeras cuatro piruvato deshidrogenasa ATP citrato liasa acetilco acarboxilasa y ácido graso sintasa estas contribuyen a la síntesis de ácidos grasos y también a la síntesis de triacil y ceroles aparte también aumenta la expresión de la enzima málica glucosa 6-fosfato deshidrogenasa y 6-fosfogluconato deshidrogenasa que permiten generar NADPH y que tiene que ver esto con el efecto anabólico que el NADPH se necesita para las reacciones propias del anabolismo por eso decimos que la insulina es una enzima anabólica el glucadón por el contrario tiene efecto hiperlilicemiante y es una hormona catabólica se libera en respuesta a la hipoglicemia ya sea por ayuno o estrés metabólico como por ejemplo las infecciones actúa sobre el hígado riñones corazón y tejido adiposo es producido por las células alfa de los hilotes pancreáticos y su liberación se inhibe por glucosa insulina somatostatina y un séptido liberador del glucagón estimula todo lo contrario de la insulina estimula la glucogenólisis y la gluconeogénesis aumenta la concentración de AMP cíclico lo que activa proteín quinaza A cuya actividad inhibe apiruvatoquinaza y la fofofructoquinaza 2 este efecto ya habíamos explicado además de esto el glucagón incrementa la transcripción del gen que codifica la enzima fosfenolpiruvato carboxiquinaza dijimos que la insulina reprime al gen para esta enzima el cambio en glucagón lo activa entonces el efecto hiperglicemiante del glucagón resulta de en primer lugar la activación de la proteína quinaza A vía adenilato ciclasa a su vez esta proteína quinaza A activa a la fosforilaza quinaza y glucógeno fosforilaza esto permite que se active por un lado la glucógenolisis o sea la degradación del glucógeno y también se activa la gluconeogénesis ¿por qué? por fosforilación de fosforitoquinaza 2 y también por el aumento de la presión de fosfenolpiruvato carboxiquinaza entonces todos estos efectos dan como resultado activación ya sea de la degradación del glucógeno o la gluconeogénesis al mismo tiempo tiene efectos inhibitorios sobre la glucólisis por fosforilación de piruvatoquinaza y también inhibe la síntesis de glucógeno al fosforilar la glucógeno sintasa además de lo señalado el glucabón tiene efectos catabólicos así promueve la degradación de los lípidos activando la lipasa sensible hormona promueve la degradación de los lípidos del tejido adiposo y también inhibe la síntesis de ácidos grasos al inhibir la acetil con enzima a carboxilasa o sea la insulina promueve su activación el glucabón la inactiva el glucabón también reduce la concentración de aminoácidos circulantes favoreciendo que estos sean capturados por el hígado para actuar como sustratos de la gluconeogénesis otras hormonas que contribuyen a regular la glicemia son la adrenalina y noradrenalina que al igual que el glucabón tienen efecto hiperglicemiante se liberan en el ejercicio físico la exposición al frío y respuesta al estrés emocional estimulan la glucogenolisis muscular fíjense que hacen lo mismo que el glucabón pero en el músculo aumenta la concentración de AMP cíclico lo que activa proteína en quimnasa y gluconeogénesis los glucocorticoides como el cortisol también tienen efecto hiperglicemiante y actúan sobre todo a largo plazo aumenta la transcripción del gen que codifica la enzima gluconeogénica o fenolpiruvato carboxyginasa el cortisol es particularmente una hormona que activa muchísimo la gluconeogénesis por tanto las personas que toman corticoides por eso generalmente cuando se da corticoide por un estado inflamatorio alérgico o algo así el médico siempre dice que se tiene que tomar solo por dos a tres días ¿por qué? porque es una enzima muy fuertemente catabólica porque promueve la degradación de proteínas para generar aminoácidos libres que permitan hacer gluconeogénesis entonces los glucocorticoides por eso inhiben la inmunidad aplacan la inmunidad también reducen la masa muscular debilitan el hueso es una hormona catabólica y por último aquí se muestra un resumen de la regulación de la glicemia y se ve como la glicemia baja da un impulso al centro hipotalámico regulador que activa por un lado el sistema nervioso autónomo y por otro lado hace que la hipótesis secrete la hormona estimulante adrenocorticotrópica esto genera un estímulo en las glándulas suprarrenales que liberan cortisol por parte de la corteza y adrenalina por parte de la médula al mismo tiempo también hay un estímulo del sistema nervioso autónomo al páncreas para la síntesis del glucagón todo esto en respuesta a la hipoglicemia entonces ¿qué hacen? tanto el glucagón como la adrenalina favorecen la degradación del glucógeno fíjense que el cortisol no actúa sobre la glucogenólisis ahora si el cortisol y el glucagón activan la gluconeogénesis hepática o sea la síntesis de nueva glucosa y aquí se ve cuáles son los efectos que van ocurriendo sobre el organismo cuando el nivel de glicemia baja por debajo de lo normal lo normal es entre 80 a 100 por debajo de 85 más o menos ya disminuye la producción de insulina entre 60 y 70 empiezan a aumentar la producción de adrenalina y glucagón hormona de crecimiento si la glicemia baja más o sea por debajo de 60 ahí ya aumenta la producción de cortisol que es la hormona más catabólica por debajo de 55 empiezan los síntomas adrenérgicos como ansiedad palpitaciones temblores y ya por debajo de 50 las manifestaciones más graves de la hipoglicemia como cefalea confusión pueden incluso sobrevenir convulsiones llegar al coma e incluso la muerte o sea una persona puede fallecer por coma hipoglicémico esto es un mapa conceptual de la acción de las hormonas contrarreguladoras en la regulación de la glicemia y esto ya vamos a dejar que es el efecto del metabolismo del etanol sobre la gluconeogénesis ya vamos a dejar esta colita para la próxima clase porque nos pasamos mucho del tiempo bueno espero que se haya entendido la clase disculpen por el retraso realmente era un poco un poco extensa la clase un poco compleja de cualquier manera en la próxima clase vamos a dejar un espacio para que puedan hacer sus consultas si es que quedó alguna duda al respecto de esta presentación y vamos a subir además la presentación 6.8 donde están incluidas otras vías del metabolismo de carbohidratos que van a quedar ya como una actividad asíncrón asíncrón que van a quedar